Música Mierde los miedos, miede los miedos, miede los miedos, miede los miedos, miede los miedos. Y mis médicas y y el que me encuentran, por un bonito y el que me convirtió a creer. Las casas de sacadín, de mi chica y las mayores, cuando estos malditos no se va a ir a ser. Medicina y el que me encuentran en mi chico, en la buena con vértice de vanilla, primero que no me encuentran en mi chico el que meそして hablamos, cuando estos malditos no se nos van a ir a ser. Lleida los miedos, miede los miedos, fíjense lo que nos ofreceron, poder de que media con vértice de las mayores, cuando estos malditos no se van a ir a ser. Junts de mi chico deantry a sharing y asnica de sanidad publicitiva, cuando estos malditos no se van a ir a ser. Lo que sí que tiene que tomar, hay gente que han ir a ser. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!